Lo que vamos a ver ahora es qué va a suceder y recordar un poco también la trayectoria municipal de Luis Castaneda Alosio y para eso hemos invitado a Julio Castiglioni, él es experto justamente en temas municipales y ha tenido la amabilidad hoy, viernes, Día de los Enamorados, Día de la Amistad, de estar con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Gilena? Gracias. Doctor Castiglioni, a ver, en el caso de Luis Castaneda Alosio, aquí lo que la Fiscalía observa y maneja como principal hipótesis es que este dinero que se habría recibido tanto de OAS como de Odebrecht con el clarísimo objetivo porque así funcionaban esas empresas corruptas de que mañana más adelante los grandes proyectos municipales se les dieran a ellos sin licitación, sin concurso, es decir, fuera de la ley, al margen de la norma era dinero que fue lavado en Telesub, la famosa universidad de José Luna. Es común que se generen estos sistemas, digamos, dando por entendido que lo que maneja como teoría principal la Fiscalía es cierto para coger dinero que te llega en campaña y luego transparentarlo para poder ingresarlo a tus propios bolsillos y a tus cómplices. Eso es para los dos delitos que se le imputan, el delito de lavado de activos y el delito de asociación ilícita para delinquir que hoy día se denomina asociación criminal. Precisamente el delito de lavado de activos es que cuando dinero de dudosa procedencia ingresa a Telesub y Telesub le gira cheques a Luis Castañeda Lozio, que la juez incluso señaló que no eran menores todos de 35 mil soles para arriba. En consecuencia, de esta manera lavaban el dinero que recibían para la campaña. Ojo con lo siguiente, la juez que con mucho detalle hace el análisis en el momento de detectar la sentencia, dice que estamos hablando solamente del periodo 2014-2018, o sea, campaña 2014 y periodo 2018. Así es. Porque en la campaña del 2014, cuando la señora Segarra llama precisamente a Brasil y a OAS le dice no ejecuten línea verde, Villeparque-Rímac, porque nosotros lo vamos a dejar de lado, es porque precisamente ese es el tema de la imputación. Cuando la jueza en la lectura de la sentencia dice que hay una primera modificación del contrato que se firma en el 2009. La primera adenda que se firma es que la hace Susana Villarán para incorporar Villaparque-Rímac. La segunda modificación la hace Castañeda para sacar ese dinero, el fideicomiso, y ese dinero ponerlo al bypass de 28 y a la nueva plaza. Que es otra de las grandes obras cuestionadas, ¿no? Porque hay cheques que fueron emitidos por parte de la universidad privada, que es la famosa Telesub, cuyo propietario es José Luna Galvez. Llama la atención, de hecho, lo comentaba al inicio del programa, que José Luna Galvez también lo haya sido mandado a su casa bajo esta figura de comparecencia restringida, porque, ok, si no se pudo demostrar que existía peligro de fuga, yo creo que para el Ministerio Público no era complicado determinar que más adelante, por lo menos en el próximo mes y medio, sí se podría, por el poder que va a adquirir ahora, que su bancada va a tener fuerza en el Congreso de la República, y él es el líder de una agrupación política, podría obstaculizar, obstruir todo lo que tiene que ver con las investigaciones. Para atender el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, que ha recopilado suficientes elementos de convicción, que son 107 elementos de convicción, y dictar la prisión preventiva que pidió el Ministerio Público de 36 meses, que es lo que ha establecido la Corte Suprema y en el Plenario Número 1, la Sala Plena de la Corte Suprema, se necesitan tres elementos. O sea, el primero, que la pena a imponerse sea superior a los cuatro años. La jueza ha dicho 25 y cuatro meses, el Ministerio Público ha dicho 35 años, hasta 35 años. Sí, porque son tres los delitos que se le imputan, ¿no? La voz de activos, colusión y asociación visita para delinquir. En segundo lugar, que existan suficientes elementos de convicción, y en estos elementos aquí la jueza incluso se ha señalado graves elementos de convicción. Y tercero, el peligro de entorpecimiento de la etapa procesal, o sea, de la etapa de investigación. Esto es lo que complica la situación de Castañeda. Esta parte es la que complica la situación de Castañeda, y lo que precisamente le dice a Bustamante, oye, no eches a estas personas. Entonces, y además los certificados médicos que se ha presentado, es donde no cumple con los tres requisitos de que, o sea, para atender el pedido, el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, y en consecuencia, por eso se le dicta los otros 24 meses. Pero, sin embargo, en el caso puntual de Luis Castañeda Lozio, en realidad, ahora la razón por la cual, en las próximas horas, va a ser trasladado al penal Castro Castro, tiene que ver con el dinero que se habría recibido, recepcionado, ya sea de OAS como de Odebrecht. Sin embargo, han habido otros cuestionamientos, con elementos bastante contundentes, que también tienen que ver con la primera, la segunda gestión de Castañeda Lozio, estamos hablando del 2002 al 2010, porque él fue reelegido, que han pasado, para que la gente no se entienda, piola. No. El tema comunicore, por ejemplo, el tema del metropolitano. Lo que dijo la jueza, dijo, cuando antes de entrar a la lectura de la sentencia, dijo, solamente me estoy refiriendo al periodo 2014-2018. Por eso. Porque Línea Amarilla, cuyo contrato se firmó en 2009, forma parte de otra investigación, una investigación mucho más grande. De acuerdo, pero el caso comunicore, por ejemplo, que se destapa en el año 2009, y que tiene que ver con esta relación... Eso fue un escándalo. ...con Relima, estos cheques que salían a... Eso fue un escándalo y ese... Entre gallos y medianoche, eso quedó en nada, el tema se archivó. Eso es tema, cosas juzgadas. Exactamente, cosas juzgadas, eso ya se acabó, y sin embargo han quedado un montón de cuestionamientos. Eso sí fue un escándalo realmente, el caso comunicore. Y el caso del metropolitano tampoco, no sé, digamos es un tema que merecería nuevamente ser revisado, porque estamos hablando de 400 millones de soles, ¿ok?, que se elevó la construcción justamente de esta obra. Yo creo que el metropolitano debería volverse a reabrir la investigación, porque sí amerita investigar, porque se pagó tres veces más de lo que estaba presupuestado. En este caso solamente hay tres delitos que se les está imputando. La asociación ilícita para delinquir o la organización criminal, porque ha dicho, hay una cabeza que es el señor Castañeda. Y los tentáculos, dice Segarra. Y los dos tentáculos. Señala que un brazo económico, que es Luna, y un brazo político, que era la señora Segarra. ¿Qué es la asociación ilícita? La colusión es el acto colusorio. ¿Quiénes son? La colusión es que cuando un tercero corrompe al funcionario público. En este caso estamos hablando de OAS y Odebrecht, porque ambos aportaron a la campaña del 2014. No es un delincuente el que paga una coima como el que lo recibe. Y el lavado de activos es con lo que entra a TELESUB y le pagan a Castañeda. Está clarísimo. Doctor Castillo, y le voy a pedir que me espere un ratito, porque mientras conversamos quiero que la gente también nos acompañe a ver esta nota que hemos preparado para ustedes, que habla, sí, pues de la vida, pasión y prisión de Luis Castañeda Lozio. Porque es alucinante, ¿no? Uno, antes, cuando aparecían estas primeras sombras, sospechas sobre la gestión, ya que se vislumbraba poco transparente, del exalcalde de Lima, la respuesta de la gente en la capital era pero no importa, si roba, hace obra. Porque, claro, se encargó de manejar un marketing impresionante. La escalera de la solidaridad, el hospital de la solidaridad, la botica de la solidaridad, el color amarillo invadiendo la ciudad. Y una cosa impresionante, al punto que él forma solidaridad nacional de su grupo político en el año 2000. En el 2002 se convierte en alcalde, termina su primera gestión con unos índices de popularidad enormes, altísimos, y al poco tiempo vuelve a postular y es reelegido. Después viene su navidad, en todo el escándalo, él regresa, se le da hasta una tercera oportunidad, una cosa impresionante, porque la gente mantenía vivo el recuerdo de lo que en algún momento fue todo este espíritu solidario. Yo me pregunto, ¿en esa época también se habrían generado actos de corrupción? No lo sabemos. Lo que sabemos es que es importante recordar, no para volver a vivir, no gracias, pero sí para tomar en cuenta que hay cosas que no deberíamos permitir como sociedad, como población, que se repitan en nuestro país, en Lima, en cualquier lugar. Miren esto, que es una especie de biografía no autorizada de Luis Castaneda Lozio. Atrás quedaron los días de gloria. Todo se desplomó. Fue un alcalde carismático y presentaba obras, como el Metropolitano o el Puente Bella Unión. También hizo atractivos turísticos, como el Parque de las Aguas. Lo que más se recuerda fueron las emblemáticas escaleras amarillas y los hospitales de la solidaridad. Pero todas estas obras y todo lo que construyó se fueron al tacho con las revelaciones de los funcionarios de OAS, que develaron que el alcalde solidario también sucumbió a la corrupción. Fue alcalde de Lima por dos periodos consecutivos y luego los ciudadanos le dieron su confianza por un periodo más tras un fallido intento de llegar a la presidencia. Ahora Luis Castaneda Lozio está preso por presuntos actos de corrupción durante su gestión edil. Es decir, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿están prohibidos los aportes privados a las campañas? No están prohibidos. Y si no veamos en todo el recorrido histórico de las elecciones, si hay algún partido que no haya tenido aportes privados, que levante la mano. Era la defensa de Castaneda ante lo dicho por Leao Piñeiro, funcionario de OAS, que admitió haber entregado dinero para la campaña de Castaneda en el 2014. Entre OAS y Odebrecht, ambas constructoras brasileñas, se habría dado a Castaneda 980 mil dólares a través de Martín Bustamante, el entonces hombre de confianza de Castaneda Lozio. Nunca ha habido ninguna reunión en mi casa. ¿Cómo? O sea, este... Así de simple. Y, aunque no ha admitido haber recibido ningún aporte, dice tener la conciencia tranquila, OAS estuvo detrás de algunos de los más grandes proyectos de su gestión edil, Línea Amarilla y el Bypass de 28 de julio, además de embolsarse el dinero del cobro de peajes. Esta no es la primera vez que Castaneda es investigado por corrupción. En el 2009 se destapó el caso Comunicore. Durante su gestión del 2003 se dio a conocer que se había generado una transacción de 35 millones de soles a la empresa que, después, se conoció habría sido hasta fachada del narcotráfico. La Contraloría confirmó que en el pago a esta empresa se había configurado el delito de colusión. Sin embargo, en aquella oportunidad, el exalcalde salió bien librado. Esta vez no corrió con la misma suerte. Es que se dan cuenta ustedes qué escándalo. Lo conversaba con mi entrevistado, con el doctor Julio Castiglioni. El tema Comunicore fue terrible porque además aparecieron una serie de cheques emitidos entre gallos y media noche para pagar una deuda millonaria en un tiempo de 10 años, si no me equivoco. Y al final la empresa que se conformó, la famosa Comunicore, desaparece, la deuda se mantiene, corre en Lima. La Contraloría presenta un documento luego de una auditoría muy seria, por supuesto, y dice aquí lo que nosotros podemos advertir es que efectivamente existió el delito de colusión. Y a pesar de ello, hoy Comunicore es una cosa juzgada. Nadie le importó. La pregunta que le hago, doctor, ¿hasta qué punto tiene que ver la presión de la opinión pública con respecto a este tipo de temas? Porque una cosa era el Perú de aquella época, 2009, 2010, 2011, donde seguíamos con esta frase repetitiva y tan penosa, no de roba, pero hace obra, y la marca de la solidaridad era muy fuerte con el Perú de ahora, que no queremos corruptos, que hoy en día se hace una encuesta y le dice a la gente qué es lo que tú crees que más daño le hace al país, y la gente te va a decir la corrupción, incluso más que la inseguridad. ¿Eso cree usted que ha logrado permitir que en estas últimas denuncias por corrupción contra Castañeda del Ocio y compañía lleguen, no voy a decir al puerto final, porque eso dependerá si hay sentencia más adelante o no, pero por lo menos a seguir una ruta que nos encamine hacia la búsqueda de la verdad? Sí. Primero, la presión social. Segundo, el Ministerio Público que se fajó bien los pantalones con algunos fiscales y ya de ahí la ruta se ha empezado a atrasar. Y tercero, el Poder Judicial. La jueza que hoy día ha dictado la presión preventiva de 24 meses, una jueza con mucha tranquilidad, a pesar que ella no ha manejado el expediente y la carpeta fiscal la manejaba el Ministerio Público, hizo un análisis muy claro del hecho por hecho y delito por delito. Pero hay un tema muy claro sobre el particular cuando salta el tema de Comunicore. Se encargaban de hacer callar a las personas que opinábamos en contra de que haya sido absuelto y que el tema constituía delito. Y a mí me sucedió. Un alcalde, cliente mío, me dice hay un abogado que quiere conocerte y quiere conversar contigo. Bueno, vamos. Y fui. Y era un abogado que no sale en medios, no se deja ver. Él me dijo, no soy de medios, yo no me dejo ver. Yo soy de fiscales y de jueces. ¿Y qué era lo que buscaba? Y me dijo, el caso de Comunicore ya está archivado. Yo me he encargado de eso. ¡Qué increíble! Y le pido al doctor Castiglioni que lea esto para que usted no siga opinando porque yo ya me he encargado de eso. Bueno, qué importante lo que usted cuenta. No, pero ¿qué? Porque es que al que opinaba lo buscaban para hacerlo callar. Bueno, es que eso está clarísimo con el cambio de actitud frente a la prensa de Luis Castañeda Lozio. Yo le contaba justamente al doctor Julio de los chicos aquí mientras veíamos el reportaje que cuando él se vuelve alcalde, yo era reportera en ese entonces y cuando me tocaba cubrir alguna nota, alguna historia, alguna investigación, de hecho investigué el caso Comunicore también, que tuviera que ver con Castañeda Lozio, te encontrabas con un personaje muy buena onda, un tipo abierto a responder, a explicar. Jamás me hubiera imaginado que tiempo después le iban a decir el mudo porque no quiere hablar. Cuando empiezas a presentar notas, cuando en ese entonces, conductores que quizás ahora ya no están, pero finalmente que tenían la capacidad más de opinar frente a cámaras, como lo hago yo de repente ahora, empezaron a criticar, a analizar o a cuestionar ciertas cosas, automáticamente eran vetados. Yo le agradezco, doctor Castiglioni, por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ti, señor Juliana. Y me voy a ir inmediatamente hasta el centro de Lima otra vez, porque sale Luis Castañeda Lozio.